Y es turno de Vicentico, el que la sigue, la consigue y por fin el yo soy. Pregunta básica para empezar la noche. ¿Vamos a ver un Vicentico como solista o como vocalista de Los Fabulosos Cállas? Vamos a ver un Vicentico como solista y como vocalista de Los Fabulosos Cállas. Porque tengo temas del álbum con Los Fabulosos Cállas y como solista. ¿Qué tal repertorio? Que se preparen todos los fanáticos. Uf, hay un montón de temas para gozar de Vicentico. ¡Listo! ¡Vaya ojitos verdes a posición! ¡Qué lindos ojos tiene usted! ¡Tiene dos! ¡Felizmente, sí! Vicentico y cantará Los Caminos de la Vida. Pero antes vamos a recordar a la original. Preparados en Yo Soy para escuchar cantar a Vicentico. Yo Soy ¡Vicentico! ¡Gracias! Los caminos de la vida, no son los que yo esperaba, no son los que yo creía, no son los que imaginaba, los caminos de la vida, son muy difíciles de andarlos, difíciles de caminarlos, y no encuentro la sanidad, yo pensaba que la vida era distinta Y cuando era chiquitito, yo creía que las cosas eran fáciles como ayer, que mi madre preocupada, se esperaba por darme todo lo que necesitaba, yo me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada, de trabajar por mi hermana y por mi, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera, y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así Las caminos de la vida, no son los que yo esperaba, no son los que yo creía, no son los que imaginaba El camino de la vida puso muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta y cuando era el chiquitito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi madre preocupada se esperaba por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermana y por mi Y ahora con ganchas quisiera ayudarla y por ella la peleo al perfil Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida no son los que yo esperaba No son los que yo creía no son los que imaginaba Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo Difícil de caminarlo y no encuentro la salida Los caminos de la vida no son los que me esperaba No son los que yo esperaba no son los que yo creía no son los que imaginaba Los caminos de la vida son muy difícil de andarlo Difícil de imaginarlo y no encuentro la salida Yo soy Esta temporada promete Falta que cante David Sorosco José José Andrea Bocelli Pero antes Nasty Sol Adelante Adelante Adelante